Por tu amor Libre y tu amor llena todo mi existir Hasta el fin yo te sirvo La tormenta solo hará que mi raíz más firme esté Cada día me sumergiré En tu rostro que traspasa y te amaré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te serviré Hasta el fin No habrá nada que me aparte de ti Te serviré Hasta el fin Hijo tuyo soy Hijo tuyo soy Hijo tuyo soy Por tu amor Por tu sangre derramada sobre mí Abundante vida tú me das tu verdad Me hace libre Me hace libre Y tu amor Llena todo mi existir Hasta el fin Yo te sirvo Yo te sirvo La tormenta solo hará que mi raíz más firme esté Cada día Cada día me sumergiré En tu rostro que traspasa y te amaré No estaré Te amo 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 Te serviré Te serviré hasta el fin, no habrá nada que me aparte de ti, te serviré hasta el fin, hijo tuyo soy, hijo tuyo soy. Te serviré hasta el fin, no habrá nada que me aparte de ti, te serviré hasta el fin, hijo tuyo soy, hijo tuyo soy. Te serviré hasta el fin, no habrá nada que me aparte de ti, Te serviré hasta el fin, no habrá nada que me aparte de ti, te serviré hasta el fin. Hijo tuyo soy, hijo tuyo soy, te serviré hasta el fin, no habrá nada que me aparte de ti, te serviré hasta el fin. Hijo tuyo soy, hijo tuyo soy. 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 Hijo tuyo. Hijo tuyo neighborhood. Hijo tuyo soy. Gracias.